Manuelita Caminando y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez enamoró de un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en Tehuajó Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Amén Asim Gracias.